Los principales dramas hoy en día están en países capitalistas, ¿no? Claro, hace ya 20 años que en Venezuela se produjo un cambio que dejó fuera de la política a unas minorías que por más de 70 años, porque todo el mundo habla del chavismo como que es el responsable, pero antes de este señor, del señor Chávez, pues había otros dictadores, otros dictadores suponiendo que él fuera un dictador. Claro, a mí me choca cuando la gente habla de un dictador al que ha habido 16 elecciones. ¿Qué pasa? ¿Que los venezolanos son tontos? ¿Que le votan 16 veces a una persona? Pues algo habrá, ¿no? Yo quiero pensar que son gente inteligente y es más, políticamente, pues bastante adultos, ¿no? Yo creo que realmente no eres consecuente, desde mi punto de vista, con lo que estás diciendo, porque realmente las elecciones venezolanas no se pueden comparar con otras elecciones en otros países. Y tú lo sabes perfectamente que las últimas elecciones no fueron aceptadas por otros países y que hay otros países que tampoco aceptan completamente al régimen de Maduro. Tú has dicho 20 veces que Maduro es un dictador y partes desde esa premisa mayor, ¿vale? Recordemos que Estados Unidos jamás metió en una lista de dictadores ni a Franco, ni a Pinochet, ni a Videla, a Nicolás Maduro, sí, ¿eh? Está en la lista de dictadores. Y para mí la expresión de democracia es primero que se pueda votar, porque, a ver, no se trata de hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero me obligas a hacerla a la medida que tú la entras, la comparación. A lo mejor hay países en los que no se puede votar directamente y en la gran mayoría de países que se puede votar están teniendo una, digamos, una intervención extranjera, extranjera de, pues, de la gente que está poniendo gobiernos títeres, ¿vale? Entonces, y si el gobierno que no les gusta, pues no les gusta, pues nada, pues se monta toda la revuelta popular y, bueno, pues ahí lo quitan y van a otro. O sea, yo, perdona, no sé si tú me puedes consentir o no, solo faltaría que no pudiéramos hablar en el programa de Jorge lo que cada uno dice, con respeto y, pero no, yo no voy a permitir tampoco, bajo ningún concepto, que tú cuartes mi libertad de expresión. Eso está claro. La libertad de expresión no me la vas a acordar tú tampoco, ¿vale? Mira, los datos que tengo yo son muy distintos. Si hablamos de comunicación o si hablamos de, a ver, es que yo no lo entiendo. O sea, vamos a ver, estamos hablando que de mortalidad infantil del 90 al 2010 ha quedado reducido un 25%. Cardiología infantil más Venezuela, el quinto país con mayor número de médicos de la región, 1,92 médicos por cada... Hablo de datos, ¿eh? Hablo de datos, ¿eh? Hablo de datos. De datos del gobierno, claro. Miguel Celávez, un microsegundo. O datos de la oposición, claro, es que cada uno da los que le da la gana, ¿no? Sí, Elena, Miguel Celávez. Yo digo los que vivo o los que he vivido. Pregúnteme, en este caso, ¿por qué me encuentro en este momento en España? Resulta que mi compañero, mi compañero de trabajo, de lucha, de día a día, de cotidianidad, fue lanzado del piso 10 de los cuerpos policiales del SEBIN y después duciendo que se suicidó. Esta es la historia dura que vive hoy Venezuela. Un concejal de Caracas lanzado por una ventana y al cual no le dieron ni el debido proceso, ni el derecho a la defensa, ni la presunción de inocencia. Sí, de verdad que todo lo que han contado el médico, la concejal, todo eso es todo, ¿verdad? Todo lo he vivido, he vivido 29 años en Venezuela y oigo por otra parte al señor Miguel Celávez, que me ha dejado cortado. Yo no me explico, como en pleno siglo XXI el señor Miguel Celávez, que creo que es español, pueda defender a una dictadura narco-criminal y que está poniendo en peligro a 200.000 españoles que viven en Venezuela. Yo creo que tú no has estado en Venezuela, creo, y debías ir allá. Y vieras cómo están los miles de españoles que viven allá, que han perdido muchos de ellos sus propiedades, muchos han suicidado, la cantidad de ellos que han sido secuestrados, que han tenido que regresarse con los bolsillos vacíos porque no han quedado allá sus propiedades, por peligro de muertos, porque no hay medicinas, no hay libertad de expresión. Las elecciones son todas trampeadas y parece mentira, te digo de verdad, Miguel, paisano español, que digas y defiendas ese régimen corrupto, narcotráfico y criminal. Sí, para lo mero. Gracias.